Buenos días, hoy quiero reflexionar sobre el Evangelio de hoy, miércoles santo, que es de Mateo 26, 14 y 25. Aquí Jesús revela quién es Dios y quién es el hombre, manifestándonos en su propia historia, divino, humana, el misterio de la libertad de ambos. Aparece claramente en la pasión cuando personas y acontecimientos parecen coartarlo que plantarlo hasta clavarlo en la cruz. En el Evangelio de hoy aparecen los dos polos extremos del poder humano, la libertad de entregar y traicionar, abismo de apostasía de Judas, y la de entregarse y darse, la cumbre de amor más grande por lo demás que es Jesús. Entre ambos polos, cada uno es libre de moverse, de llevar a cabo sus opciones cotidianas, pero el Evangelio nos hace conscientes de una realidad en dos extremos. Está o el poder de Dios o la fuerza del maligno, pero hoy no sólo aparece la enorme y vertiginosa capacidad de la libertad humana, sino que también se nos muestra algo de la libertad de Dios, su omnipotencia, que brinda al hombre la salvación sin forzarle, su amor que se entrega en el Hijo, y así mismo para que el hombre no sea presa eterna y casi ignorante del pecado. Desde siempre Dios había preparado esta Pascua y cuando el Hijo del Hombre vino a cumplirla entre nosotros, se ha abierto a toda criatura un nuevo horizonte ilimitado de libertad, la libertad de amar, incluso dando la vida para encontrarse en plenitud en el ser amoroso de la Trinidad. Pedimos hoy al Señor Jesús, déjanos hoy confesar ante ti y concédenos para hacerlo un corazón verdaderamente reventido y palabras humildes y sinceras. Somos nosotros, Señor, los que te hemos vendido y no sólo una vez, cada día especulamos con tu persona y vivimos de esta mísera ganancia, nosotros los que somos amados por ti. Bendidos por nosotros, por una miseria, tú nos has comprado, Señor, al precio infinito de tu sangre. Hazte, suplicamos, que a través de la herida de tu corazón podamos penetrar y establecerlo siempre en la comunión de tu amor. Amén. Que tengan un lindo día, miércoles santo.